Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo live comentario en Call of Duty World War 2 Estoy con Pancho, ¿qué tal estás Ángel? ¿Qué pasa con Eli? Pues mira, estoy muy bien, ¿sabes por qué? Porque ha tocado el mejor juego, el mejor mapa, perdón, del juego, el mejor juego del mapa también Bueno, este mapa es impresionante Bueno, como siempre chicos, ya sabéis que podéis reventar el botón de likes, vamos a intentar llegar a mil me gusta en este vídeo Para que continuemos subiendo vídeos de este tipo de vez en cuando Y vamos a ver, vamos a ver, no sé con qué arma voy a jugar concretamente Voy a jugar con la FG42 finalmente Porque si no, las distancias ya me van a matar, me van a matar demasiado y no queremos eso Bueno Ángel, pues esto va de capturar las banderas, ¿vale? No sé si has jugado dominio alguna vez en tu vida Sigo siendo el mejor del mundo todavía en este juego ¿Has jugado a dominio alguna vez? Sí ¿Y a BID también? Sí, también, ahora que otra partida me ha marcado Sí, ¿no? Bueno, Ángel lo que más jugaba era BID, de hecho Yo también Es que en los Call of Duty antiguos BID era lo que más molaba Pero yo en los nuevos la verdad es que ya me da miedo, ¿sabes? O sea, me da como... Sí, miedo O sea, la palabra es miedo No, no, miedo Me da miedo jugarlo Vale, a ver Hace un montón que no jugamos Pero ahora en serio, ¿eh? Un montón es... Vamos, ¿cómo me ha dejado ese? Espérate, rápido No, me han reventado Escúchame una cosa Sigo siendo el mejor del mundo, ¿eh? Sin ningún tipo de duda Pero sigo siendo... Mira, mira, mira Es que flipas, flipas, flipas Flipas, como reviento Mira, mira, mira Están ahí ¿Cómo? ¿Te ha reventado ese? Ah, no, no eres tú Vale, es que me salía en azul Me he rayado Madre mía Ah, vale Era en verde Tu nombre Escúchame Escúchame, que creo que soy el mejor del mundo ahora mismo Si me compro un spoof, reviento muchísimo, ¿eh? Joder, tío Hay snipers ahí de... Están haciendo las pruebas de faceclan aquí, tío En esta partida, ¿eh? Ángel Ten cuidado que todo esto se está grabando, ¿eh? Y no solo yo Contratado Contratado Estás metido en la squad Madre mía Joder, sí que es verdad, tío El de llame ese, tío Le metería un puñetazo y le arrancaría la boca Ven aquí ¿Dónde está, tío? A ver, me voy Nada Y me revientan Bueno, pues nada No pasa nada Bueno, 25 a 25 de momento A ver Este vídeo Bueno, en este live en concreto No pasa nada O sea, este live Pues sin más Como todos Pero Para los siguientes Sí que Sí que serán Pues como siempre hago O sea, tengo que grabar bastantes vídeos No solo de Call of Duty Sino en general Porque tengo que ir además también A la... Porque nos vamos, chicos A lo de la... Vamos a... Veréis A lo de la E3 Con Ángel Hemos hecho un evento Se llama evento Moroman 3 Y... No, no hemos hecho el 2 todavía ¿Tú crees que algún día haremos el evento Moroman 2? Sí, sí, yo creo que sí El evento Moroman Bueno, eso sí que es old school Eso es para la gente que... Que sí que lleve mucho, mucho tiempo siguiéndonos Cuando volvamos a hacer algo en YouTube, Elias Hay que hacerlo Pero sin tanto caos ¿No? ¿O qué? No, con el mismo caos Yo quiero que nos tengamos hierro otra vez Eh... Quiero ver eso Quiero ver eso Más que nada Madre mía Va por fascículos de Planeta Agostini Su kill... Bueno, pues nada ¿Qué? ¿Lo hacen tan fácil que a veces...? ¿Eh? Aquí se ha bugueado... ¿Eh? Se ha bugueado un paquete, ¿sabes? Justo ahí en una piedra de Ángel No sé, no sé, tío Tiene tanto... Tanto yo de tiro este juego Que el gem es súper fácil muchas veces Ya... Porque Ángel está dando ahí duro al... Al Fortnite Eh... ¿Qué ha pasado? ¿De qué? ¿De un golpe? No se ve que mataste un golpe No, no ¿O sí? No me acuerdo ya No, la cabeza a lo mejor está aquí Estás en el... Hostia Espera, espera, espera ¿Quién es el lastre del equipo, tío? No lo sé Espérate Joder Es que yo también Son solo tres Madre mía Se va a hacer largo esto, eh Son soles Son soles A ver si se meten por lo menos Bueno, pues eso En los comentarios Si hay alguien Que siga vivo Parece que ese hace... Hace cien años Si hay alguien que estuvo en el evento Mormon O le suena el evento Mormon Que lo diga Y sigue vivo Por supuesto Y sigue vivo ¿Qué hace ese ahí? Pero con... Porque estaba subido ahí Eh... He matado a un paracaidista, ¿no? Había un tío subido en un sitio muy extraño, Ángel Te lo juro, eh Madre mía La que me estoy haciendo tú ¿Qué vas? Con la bar, ¿no? Tendría que haber pillado la bar yo también, creo, al final Pero bueno, no pasa nada Voy con la FG42 Que antes de que empezasen a cambiar el juego y todo eso La verdad es que... Era mi preferida Eh, eh, eh Los francotiradores dan muchísimo asco, tío De verdad Asómate Solo matasen en la cabeza, tío Sí, ¿no? Ojalá, tío Ojalá como el Fortnite, tío Joder En verdad En verdad A mí en el Fortnite Me da bastante rabia ir a... A fusil de precisión Porque... Buah, pues lo han cambiado ahora, eh Muchísimo O sea, cuando estéis viendo este vídeo Han cambiado los francos Escúchame, escúchame Han cambiado los francos muchísimo No hay nada Yo le tiro con el franco Es súper extraño apuntar No, sí Por eso no me quejo Yo me refiero Mira Eh, al... O sea, que aunque tengas precisión Y le des, claro Si llevan escudo y todo eso Pues no matas de un... De un tiro ¿Sabes lo que te quiere decir, no? Han cambiado toda la pantalla ¡Joder! Casi me salvo Y nada, al final 8-7 voy Están haciendo los cambios En todos los juegos Muy radicales Si te das cuenta, eh Sí Sí, sí, sí Bueno, el Call of Duty Ya lo cambiaron un montón Que no sé si llegamos a grabar vídeos En esa actualización Es que ni ya ni me acuerdo Tú sí, tú sí Con el nuevo especialista este Con el nuevo... Ah, pues claro ¿Fue con José Misolo, puede ser? ¿Quiero recordar? Sí Pues nada Reviéntame Bueno, pues hicieron un cambio Bastante, bastante brutal A mí me parece era mejor Lo único, lo de correr No me gusta No me gusta Pero supongo que Porque estaría acostumbrado A lo anterior Ahora me parece que corren muy deforme No sé Bastante extraño No, no estoy andando juntos Pero me he dado cuenta Que tenía la boca abierta Pero como he rechazado A mí me pasa, ¿eh? Con un montón de juegos En cuanto me concentro Con algo No la abro ahí en plan Que me entran moscas Pero sí que la dejo Como medio abierta Como una pequeña apertura Entre mis labios, ¿sabes? Lo que quiero decir No, sí, yo recuerdo Tu serie del... Ah, sí Mirando ahí Partiéndome el cuello Con la pantalla grande Que tenía Me debe verte la boca En plan Como diciendo Wow ¿Esto es gameplay? Bueno, pues ahí está la killcam La mejor jugada de la partida Sin duda ¿Has visto la tarjeta que tengo ahora? Como mola Ángel, la de la serpiente Sí Bueno, pues venga Vamos a por la segunda partida A ver qué tal nos sale esta vez Vamos a intentar finiquitarlo Ahora ya están los seis De... Del otro equipo Que por cierto En el próximo Call of Duty Son cinco, ¿no? En el equipo, Ángel En vez de seis Sí A ver qué tal eso Dicen que no se nota Lo quieren hacer muy competitivo Supongo que no se nota mucho Supongo Porque realmente... Epa Se ha escapado, ¿eh? Voy a tirarle eso ¡Eh! Y me revienta aún así Me revienta aún así, tío Me revienta aún así Increíble No, no creo que se note Lo que te decía Joder ¿Cómo te han estallado? Me encanta, ¿eh? Tengo tripas tuyas Tengo tripas tuyas Me encanta Me encanta Está tu cuerpo ahí Descomponiéndose todavía A ver Ah, por cierto, también Pequeña anécdota así rápido Iba... Yo iba a subir un vídeo Hablando Un poco de mi opinión A la que nadie le importa De Call of Duty Black Ops 4 Y para ello tuve la genial idea De intentar entrar a Call of Duty Black Ops 3 Para sacar un gameplay Estaba Ángel Cuando lo intenté Ya está embarazado De la follada que la han pegado Estuve 15 minutos, creo 15 minutos reales En el juego, ¿eh? Vale Estoy tomando A Ahí estás tú conmigo ¿Cómo tendréis un Moro Baby en el canal? ¿Un Moro Baby? Porque estuvieron jugando a ello Joder, muere Y me viene otro Había visto el nombre por ahí Muere, tío, muere Mierda, tío, mierda No me ha acordado ya ¿Tú te acuerdas? No, lo he dicho porque mapé Ah, yo que sé Digo, a lo mejor es coincidencia Vale, se ha colado uno por ahí Nada, otro por detrás Joder Es que este mapa, en serio Fuera de coñas Yo llevo mucho tiempo sin jugar Y soy una persona que Tampoco es que sea Un jugador aquí Un All Star Pero si juego a menudo Pues juego bien Pero este mapa No hay por dónde cogerlo ¿Verdad? No hay por dónde coger este mapa En serio O sea, a nivel de De distribución No sé Es que no sé ya ni cómo llamarlo Claro, que todos ahí No mato ni a uno No sé Es que peor que este mapa En este juego En otros Call of Duty Sí que hay peores, eh O sea, este no es el peor Mapa de Call of Duty Ni mucho menos ¿Dónde está? ¿Dónde se había metido? ¿Había visto el punto aquí? ¿Se ha metido por aquí? No me sé ni el mapa ¿Tú cómo vas, Ángel? A ver si me saco yo Los paracaidistas Aunque sea No sé, me está gustando La partida O sea, no estoy sacando nada Pero ¿Te lo estás pasando, Ben? Sí Hace tiempo que no Lo he pasado bien En Call of Duty Es extraño, la verdad O sea, es la primera vez Muchas veces Cuando empezamos a grabar los lives La primera partida Tiempo sin jugar que yo De hecho Porque la última vez no estuvo Y solo estamos jugando A Call of Duty Para grabar Desde hace ya bastante tiempo Joder, cuántas veces Pues nada No, esta vez no me matas Vale Espérate, voy a volver a salir Por aquí atrás Joder Y me da a mí las balas Impresionante Pues nada Vale, pues voy a volver A salir por aquí Pues nada Ay, Dios mío No, no me voy a sacar Ni los paquetes En esta partida Con requerimientos Esto es un poco Bochornoso Pero bueno Ahí debería caer No Joder, he apuntado Súper mal He empezado a disparar Y luego he ido Centrando la mira Y eso ¿En serio? Sí Te van a matar ahora No me maten Me da igual Ya he hecho lo que quería Vale Tiro lejano Nah, no llego a sacármelos O sí Súmate por aquí No, se ha ido por ahí Es que no viene Mira, hay uno ahí arriba Racha de dulce Sube, saco la V2 Si dura mal la partida Me saco la V2 Si tuviera los El este El El UAV Vamos, sube Ni subir, sabes Voy a matar a uno Con el revólver Me hace ilusión Joder Mira que lo veía acercarse Hacia mí Me ha encantado Venía corriendo hacia mí Lo podría haber matado De alguna otra manera Hop Paracaidistas y todo Racha de quince Inexorable Racha de quince 36-13 Que va el cabrón Me he dejado matar ya Porque no tenía ni balas Ni nada Vale Es la ley del que graba Y el del que no Madre mía Siempre va a ser así Pues nada Me he quedado como a diez puntos Creo de sacarme Tenía un montón Es que me ha dado como un pequeño lapsus Porque pensaba que había acabado ya la partida No sé No tengo ni idea de por qué Sinceramente Pero bueno Ahí está Este sniper Este sniper es de O sea, no os engañéis No hace quick scope Pero es para sacarse ahí Tres cabezas ¿Sabes? De un disparo Y cosas así Pero bueno Espero que os haya gustado mucho esta partidita No ha sido mi mejor partida La verdad Pero tampoco ha sido en las peores Está bastante bien Para hacer tanto tiempo Que no Que no juego Y Ángel Es que literalmente Ángel Creo que iba como un mes y medio Sin tocar Call of Duty Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Como bien os he dicho Reventad el botón de like Si queréis más vídeos de este tipo Tenéis el canal de Ángel en la descripción Como siempre Podéis suscribiros si todavía no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima